... Implica una alegría de que nos visiten, de que nos elijan para un espectáculo de estas características, pero también, de manera consecuente con esto, la preocupación que genera que un mega espectáculo de estas características lo tengamos aquí en la ciudad cuando no tenemos experiencia. La Renga es uno de los conjuntos musicales que más convocatoria tiene en el país, alrededor de 40 a 50 mil espectadores han sido el número de público asistente en los últimos recitales, y si esto ocurriera aquí en Bragado, nosotros tenemos que pensar que vamos a tener la población total de Bragado dentro de un espacio público, de un predio. Y de ahí, por supuesto, surgen un montón de preguntas, de interrogantes y de preocupaciones. La preocupación es para que quienes nos visitan reciban la atención que corresponde de los bragadenses y por el otro lado, de nuestros vecinos, la tranquilidad de nuestros vecinos que no van a ir al espectáculo, pero que nosotros tenemos que garantizarle como Estado la tranquilidad suficiente de que este espectáculo se va a llevar adelante sin que ellos sufran las consecuencias de una visita tan inmensa de público en nuestra ciudad. El gobierno, a través de uno de sus funcionarios, ha salido a contestar y decir que está todo previsto. Bueno, yo me alegro que esté todo previsto, pero mi rol de concejal también, básicamente, es velar por la tranquilidad de nuestros vecinos y, por supuesto, para que Bragado no sea cabecera de playa de una situación que nos lo deseamos. En el último recital de este conjunto hubo un joven que falleció y hoy es noticia nacional por esta situación. Hay que organizar el tránsito, hay que organizar todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios elementales en cuanto a baño, en cuanto al lugar donde la gente va a poder consumir, donde va a poder hospedarse. Bragado no tiene capacidad para hospedar toda esta cantidad de gente, con lo cual supongo que pensarán hacer el acampo en la laguna. Bueno, hay que darle seguridad a la laguna, seguridad a los bragadenses, seguridad en el predio. Todo lo que tiene que ver también, lo dije, con el tránsito y con la organización de un espectáculo de estas características. El otro tema muy preocupante para mí es el lugar donde aparentemente lo piensan hacer, que es la pista de ciclismo. Bueno, yo estoy sugiriendo en este proyecto que ingresé ayer en el Consejo de Hidrantes y estoy preguntando si el predio fue supervisado o fue analizado por alguien que tenga conocimiento en este tipo de espectáculos, porque como uno puede observar a simple vista, existe una innumerable cantidad de postes, tendidos eléctricos a muy baja altura y creo que son aspectos que tienen que tenerse en cuenta, porque independientemente de que venga un organizador de afuera, la municipalidad es el principal responsable, no solamente de los daños y las consecuencias que pueden sufrir quienes nos visitan, sino también de nuestros vecinos. ¡Gracias! 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 Gracias.